Oh, nadándote encontré Sonreías vacilándome Tu cabida no entendí A justo un ronda solo Oh, nadá te llora Tus historias me recordan En mi casa de otro día En los caminos de tus amas En el corazón En un diablo Soy un violador Yo te sigo En tu voz No te pareció Verdad 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 Voy barriendo mi maldad Mis impulsos están por llegar La verdad no sé qué hacer Y es tan suave verdad Desde el sol, nuestro amor, en unión Somos violador, no se sigo en dolor Desde el sol, nuestro amor, en unión Somos violador, no se sigo en dolor Desde el sol, nuestro amor, en unión Somos violador, no se sigo en dolor Somos violador, no se sigo en dolor Somos violador, no se sigo en dolor